bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy tenemos un ejercicio determinante que vamos a resolver aplicando el método de Gauss el método de Gauss consiste en nosotros escalonar la matriz es decir que los elementos por debajo de la diagonal principal sean cero de esta forma cuando se consiga que esos elementos sean cero vamos a multiplicar los elementos de la diagonal principal que es esta de acá esta que vemos acá es la diagonal principal multiplicamos esa diagonal principal y ese va a ser el valor determinante vamos a iniciar vemos que aquí siempre tenemos que tener uno más conveniente tener un uno acá como en este caso lo tenemos podemos aplicar operaciones fundamentales yo voy a llevar a que este número 2 y este menos 2 sean cero para eso voy a aplicar operaciones fundamentales voy a decir que si yo multiplico por menos 2 la fila 1 y sumo la fila 2 es decir multiplicó por menos 2 esta fila y a esa multiplicación le voy a sumar la fila 2 voy a tener entonces que se me va a alterar la fila 2 y esto me va a quedar de esta forma vamos a ver acá la fila 1 no va a tener ningún cambio por lo tanto la voy a copiar igual acá voy a copiar 1 4 y menos 1 esta fila se va a copiar igual vamos a aprovechar la oportunidad también para llevar este menos 2 a 0 para esto vamos a multiplicar por 2 la fila 1 y vamos a sumar la fila 3 y esa operación fundamental me va a alterar la fila 3 entonces a continuación vemos que esto va a quedar de esta forma menos 2 menos 2 menos 2 lo multiplicamos por 1 positivo eso es menos 2 y a ese menos 2 le sumamos 2 me va a dar el 0 que estoy buscando acá vemos que menos 2 multiplicado por 4 positivo es igual a menos 8 y si a menos 8 yo le sumo 3 me va a quedar menos 5 acá vemos que menos 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2 positivo y a ese 2 positivo le voy a sumar 4 me va a quedar 6 acá seguimos ahora con la fila multiplicando la fila 1 por 2 la fila 1 más la fila 3 vemos aquí que 2 por 1 son 2 y a ese 2 le restamos 2 me va a quedar 0 acá seguimos acá seguimos acá 2 por 4 son 8 y a 8 le sumo 1 es 9 ese 9 lo colocamos acá tenemos acá entonces 2 por menos 1 que es igual a menos 2 y a ese menos 2 le vamos a sumar 3 me va a quedar 1 acá o sea 2 negativo más 3 es 1 vemos que la matriz acá nos quedó de esta forma en este paso de acá vamos a convertir este 9 que tenemos acá en 0 para eso vamos a multiplicar por 9 quinto la fila 2 y vamos a sumar la fila 3 esto nos va a quedar de esta forma por acá vamos a ver la fila 1 va a seguir igual va a tener 1 4 menos 1 la fila 2 se me va a quedar también igual porque no va a haber ninguna alteración vamos a tener 0 menos 5 y 6 acá entonces vamos a tener que 9 quinto por 0 son 0 más 0 vamos a tener el 0 acá y aquí vamos a tener que 9 quinto multiplicado por 5 es menos 9 y a menos 9 le vamos a sumar 9 le va a quedar 0 acá vamos a multiplicar 9 quinto por 6 son 54 quinto más 1 van a ser 59 quinto lo colocamos por acá 59 quinto y de esta forma ya podemos o visualizamos que los elementos que están por debajo de la diagonal principal que la voy a marcar con rojo esta es la diagonal principal los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 0 de esta forma entonces podemos decir que el determinante determinante de la matriz va a ser igual a la multiplicación de los elementos de la diagonal principal que son 1 menos 5 y 59 quinto si multiplicamos esto vamos a tener que el determinante ser igual a 1 por menos 5 es menos 5 y si multiplicamos menos 5 por 59 quinto vamos a tener que esto 5 y este 5 se me cancelan acá se me reducen vamos a tener que va a ser igual a menos 59 de esta forma hemos calculado el determinante de la matriz de orden 3 aplicando el método de Gauss que consiste en escalonar la matriz es decir convertir los elementos que están por debajo o por encima de la diagonal principal en 0 no olvides suscribirte al canal comparte nuestro contenido activa la campanita de notificaciones y así te vas a enterar de todos los videos que estamos subiendo creamos contenido todos los días no no no